Amar a Dios sobre todas las cosas que es uno e inmediatamente amar al prójimo. La pregunta es, nosotros, ¿cómo amamos a Dios? ¿De verdad en nuestra vida Dios es uno o hay otros dioses? ¿Cómo sufren los hombres y mujeres que tienen muchos dioses? Los dioses que tienen el Dios de la vanidad, el Dios de la mentira, el Dios del resentimiento, del deseo de venganza, de la envidia, también son dioses. Y son poderosos, doblegan y dominan a aquellos que los guardan en su corazón. No hablemos del Dios poder y del Dios dinero, que son los dioses principales del mundo que destruyen el corazón humano. Cuando solo hay un Dios verdadero, a Él debemos amar con todo nuestro ser.